Cuidado con tu entrada, Louie No, la sete ahí arriba, sete arriba Aquí viene uno Eso, eso, sete ahí, mira mi puerta que yo miro la tuya, la tu derecha Aquí viene Aquí viene, mierda, no tengo máscara, si tengo máscara, bro Por atrás hay otro, salí Oh, a la derecha, no, tira más humos, tira más humos No, parche No, parche Cuidado atrás, alguien mire para allá atrás, parche Mira usted para allá atrás, mira usted para allá atrás, yo me encargo de la izquierda y una culpa es de donde veníamos Oh, aquí al lado tenemos Sí, huevón Están distraídos, huevón Aquí al lado, aquí al lado Está atrás del muro No, aquí atrás, aquí atrás Cuidado, cuidado, cuidado que ahí va a salir buenísima, Louie Son dos, el que está atrás del muro y los de la casa, huevón Yo tengo máscara, les voy a dar toda la vuelta Tira las placas, Noul Tira las placas, Noul Tiene, tiene, tiene Aquí está atrás del muro, hay que dar la vuelta Quedamos contra el equipo de allá Coger el muro acá adelante Ahí van a salir, aquí van a salir, aquí van a salir Esperalos Arriba en el techo creo que hay uno Ahí vienen, curia la derecha que yo curio la izquierda Ahí van a salir, ahí van a salir, empujar, empujar, que ahí van a salir Vamos, carajo Buf Buf Buf